Sigue Lady Apache en pie de guerra. Resurgir durante la pandemia de COVID-19 ha sido el reto más grande en los 35 años de carrera de Lady Apache. La gladiadora manifestó que durante estos casi dos años que suma la contingencia sanitaria mundial, ha sufrido bajas, desde familiares hasta gente cercana y colegas que han perdido la batalla contra el nuevo coronavirus. Asimismo, manifestó que el sentir nuevamente el apoyo de la gente al subir al ring le ha brindado la energía y fuerza necesaria para volver a estar en batalla. Finalmente, expresó que disfrutaría el día a día sobre lo que venga, pues debido a las circunstancias, aún no tiene certeza de algún objetivo a corto, mediano o largo plazo para el próximo año. Con información de Alejandro Velázquez. Suscríbete a nuestro canal de YouTube para que estés al día de las noticias de forma rápida y oportuna.